Bueno que siguen ahí porque es muy importante lo que vamos a hablar a continuación con la doctora Acosta Ten, especialista en endoscopía bariátrica y nutrición y esto es importante ¿por qué? Porque hay mucha gente que busca perder peso y esta es la opción que está en el top ahora mismo Doctora, qué bueno recibirla, bienvenida al programa Gracias por la invitación y poder compartir estos novedosos tratamientos que tenemos en la zona norte siendo Santiago el primer país de la República Dominicana que tiene esta tecnología que como muy bien dijiste es la revolución de la pérdida de peso sin cirugía Por eso entonces antes de que usted me dé detalles de eso nuevo yo quiero que hablemos de esos métodos que se han utilizado y cuál es la ventaja entonces frente a este nuevo Exactamente, la endoscopía bariátrica es la subespecialidad de la endoscopía digestiva Aquí lo que hacemos es tratar sin cirugía perder peso Uno de los más famosos es el balón gástrico y viene ya lo que es la novedad, las endosuturas que son hacer una manga endoscópica sin necesidad de cortes, ambulatorio, permanente Existen dos tratamientos más que es revisión de pacientes que han reganado peso luego de una cirugía bariátrica tipo manga y bypass también pueden hacerse una revisión o sea que tienen cuatro opciones, pacientes que nunca se han hecho procedimientos y también pacientes que han reganado peso sin cirugía pueden volver a perderlo Doctora, dentro de todo eso que me han citado ¿Cuál es el beneficio principal? Aparte de que es sin cirugía, que es una gran cosa en primer lugar pero la pérdida de peso, ¿cómo se da? Se da desde 18 a 88 libras, lo más importante es que el paciente es un paciente que no tiene que estar en obesidad como tal desde sobrepeso, desde los 12 años pueden hacerse este procedimiento con una edad tope de 70 años y lo más importante, no necesitan vitaminas, proteínas, es un seguimiento integral porque es importante destacar que no solamente es la técnica el seguimiento que le damos al paciente de educación, tanto de psicología, psiquiatría es lo que marca la diferencia Sin dudas, porque se hace difícil, como usted citaba al principio hay mucha gente que se ha sometido a estos procedimientos pero que vuelve a ganar peso entonces dicen, wow, y entonces Aún con métodos de cirugía si el paciente no hace un cambio en su cerebro puede ganar peso al uno o dos años Y ahí está lo importante entonces en el seguimiento que como profesional recibe por parte suya para que esa adaptación sea constante Y el resultado sea sostenible Es lo más importante Doctora, usted sabe que quisiera preguntarle un sinfín de cosas pero que el tiempo lo tenemos sumamente corto ¿Dónde la contactamos? Veo que en sus redes sociales hay muchísima información que la gente puede seguirla para eso Por favor le pido que nos dé sus contactos entonces para el público que nos ve que quiera comunicarse con usted y recibir todo este mundo de información importante Nosotros estamos aquí en Santiago en la Clínica de Obesidad y Especialidades Salud de Clínic en los Cerros de Gurabo Muy bien, en nuestro Instagram muchísima información www.dra.acostaten.com y si quieres contactarnos Gracias doctora por estas informaciones y sabemos que mucha de nuestra gente que está preocupada en este tiempo por bajar de peso pues tenga en este nuevo procedimiento una opción Sin cirugía Es magnífico Gracias doctora Un placer Gracias por la invitación A ustedes no se muevan Seguimos con la variedad de la mejor forma de decir Buen provecho